¿Te buscas? Sí, te buscaba porque estaba a punto de comenzar, el mundo me estalla. María, ¿a dónde vas? Me voy a verlo. Me voy a verlo. Me voy a verlo. Minuto 80 de partido. Coquelén pone el 1-1 el marcador. Empata Valencia. Málaga 1. Valencia 1. Minuto 85. Penalti a favor del Valencia. La va a tirar Dani Varejo. Vamos, capitán. Vamos, mi capitán. Dani. Ahí está de coslada. Coge carrería. ¡Dale le pega! ¡Gol! 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 En cuanto al Valencia Romaleda. ¡Mala 1. ¡Valencia 2. ¡Vamos! Que parecía en muchas de las facetas del partido, además de desdibujado, un equipo sin ambición, un equipo dormido, un equipo que finalmente parecía que no se estaba jugando lo que se estaba jugando un puesto en Champions, que parecía que no quería aprovechar tampoco los resultados que se iban a dar posteriormente. Lo primero, este programa quiere dedicarle hoy, este horario de programación, a un buen amigo nuestro que hace una semana aproximadamente recibíamos una muy mala noticia. Uno de nuestros seguidores, y además afortunadamente amigo nuestro, sufría un grave accidente y se encuentra actualmente grave en la UCI. Para nosotros es mucho más que un seguidor, para nosotros es mucho más que un valencianista, para nosotros es un amigo. Lo cierto es que ninguno de nosotros ahora mismo está pasando un buen momento, porque evidentemente el hecho de tener un amigo ingresado y grave es un momento muy duro, pero sabemos que va a salir de esta, porque es un tío fuerte, porque es un campeón, valencianista de pro, porque tiene un corazón grande. Con lo cual desde aquí, desde Mundo Mestalla, te enviamos todo el ánimo. Sabemos que vas a salir adelante, que pronto volverás a la graa de Mestalla con tus amigos, y que pronto esto quedará como una mala pesadilla de la cual has conseguido despertar. Así que, fuerte abrazo amigo, mucho ánimo Dani. Vamos con un anuncio de Nonjumar y comenzamos. Hay un lugar donde la calidad y el buen precio van de la mano. En el restaurante Nonjumar encontrarás todo lo que necesitas para comer como un verdadero rey. Donde el menú diario de 8 euros te incluye también la bebida y el postre. Las cenas para grupos las podrás encontrar desde tan solo 13 euros por persona. Durante la cena también tendrás bebida ilimitada. Además, tienen un menú preparado especial para ti, si vienes por parte de Mundo Mestalla. Infórmate y reserva en el teléfono 96 348 45 94. Podrás encontrarnos en Carrer del Poeta Iranzo Simón, número 3, Valencia Capital. Restaurante Nonjumar, donde la calidad y el precio están a tu alcance. Madre mía, qué pintaza. Qué pintaza tiene los bocadillos, Nonjumar. Ya estamos horas que encima nos pilla a la hora de la cena. Siempre programa, ¿eh? Estoy demasiado. Presento ya a mis contertulios de esta noche. Muy buenas noches, Nacho. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, satisfecho. Satisfecho por la victoria, realmente. Por la victoria, porque al fin y al cabo los tres puntos se consiguieron y el Valencia sigue la estela de la Champions. Y todo apunta a que si en estas próximas semanas ganamos los partidos que nos vienen y los demás equipos, por qué no decirlo, pinchan. Que yo creo que va a suceder. Nos aseguraríamos, no del todo, pero sí en un alto porcentaje de probabilidad, la plaza Champions para la temporada que viene. Al final es lo que toca, ¿eh? Hay que luchar por ese objetivo. Sí, al final son 38 partidos. Tienes que jugar cada partido como si fuera el último, independientemente de si el juego es bueno o malo. Todos queremos que el equipo juegue bien y maraville, pero es muy difícil hacerlo durante 38 jornadas y conseguir siempre los puntos. Yo creo que, dirigido a un sector de la afición que critica mucho que el equipo gane jugando así como lo hizo en Málaga, decirles que somos el Valencia. Que no somos un equipo con un presupuesto de 600-700 millones como lo pueden ser Barça o Madrid. Y que está permitido perder algún partido, está permitido jugar mal algún partido y está permitido sumar los tres puntos siempre que podamos. Sin incluso merecerlo, es verdad. Y presento también al capitán de la nave de Mundo Mestalla, nuestro compañero Juan Misesio. Muy buenas noches. Muy buenas noches a Cristian, a Nacho y a todos los televidentes de Mundo Mestalla. Pues aquí, ¿qué os cuento yo? La verdad que muy, muy contento después de la victoria del Valencia. Es una victoria importantísima para seguir consolidándonos ahí en ese tercer, cuarto puesto que estamos ahí. Y es una victoria, el cual pues el Valencia reafirma, como ya bien dije, que este año al menos, y quiero creer que es así y que vamos a continuar así, no somos el equipo aspirina. Este año estamos dando un golpe en la mesa y diciendo que aquí está este Valencia. Durante 80 minutos sí lo fuimos, sí lo fuimos. Además fuimos el típico equipo que se plantó a la Rosaleda, a la Rosaleda, perdón, lo he dicho bien. Está por lo dicho ahí, sí, sí. En el gol lo canto como si fuera la Romareda. No, no jugamos en Zaragoza, jugamos en Málaga, ¿eh? Está un poquito más lejos. Lo decía, parecía en ese partido que si te llegan a decir que el Málaga es tercero del Valencia colista, no hubiera sorprendido a nadie. Sí. Personalmente un partido mediocre el Valencia. Personalmente un partido en el que el Valencia no sabía lo que jugaba. Yo lo he dicho fuera de micrófonos y lo vuelvo a decir a los telespectadores. Para mí el Valencia jugó un mal partido. Poco inteligente, mal planteamiento, poco intensos. Parecía verdaderamente que el Valencia no se jugara nada y el Málaga se jugara la vida. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, dificilísimo, porque el Málaga se juega actualmente el descenso. Y parece ser que esta va a ser la misma dinámica durante toda la temporada, no que eran tantas jornadas como para pensar en otra cosa. Pero hay que meter la pierna, hay que correr más, hay que mostrar algo. El Valencia prácticamente no llegaba, Nacho. Sí, es cierto que los primeros 15-20 minutos el partido estuvo bastante igualado. Sí que es cierto que hubo un momento que el Málaga empezó ya a atacar con intensidad la portería del Valencia, con muchos centros, con muchos córners. Pero tampoco vi por parte del Málaga ningún avasallamiento, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que el Valencia, esa pasividad que mostró la primera parte por lo menos, luego la segunda, vi un poco de reacción al principio, aunque luego tampoco, no sé, yo estaba convencido que el partido se perdía. Es cierto que no vi un Valencia ni mucho menos como el de la primera vuelta, muy lejos de esa versión, dejando mucho que desear. Y como tú has dicho, con falta de intensidad, en muchos momentos del partido, los que parecía que el Málaga era el tercero y el Valencia era el último. Entendía que el Málaga jugara así porque se lo estaba jugando todo y entendía también que el Valencia fuera un poquito menos revolucionado por el partido, pero no entendía que el equipo estuviera tan desastrosamente desordenado. No se entendía porque para una vez que tenemos una semana completa en el que se puede preparar un partido de cara al duro encuentro que te esperaba en la Rosaleda, de repente aparece un Valencia poco organizado, poco intenso, sin capacidad ofensiva, muchas veces mostrando un fútbol raquítico, un Valencia de verdad que no habíamos visto durante prácticamente toda la temporada. Sí, a ver, yo no lo veo tan gris, ¿no? Como lo estáis comentando. No, yo tampoco, ¿eh? Bueno, yo, a ver, hemos comentado fuera de televisión, hemos comentado un poco de todo. Yo, mi pensamiento sobre el partido, el Valencia muy bien posicionado, solo que le faltó finalizar en las llegadas, ¿vale? Porque había muchas internadas, lo único que, claro, al encontrarse ese gol que se encontró, que para mí ese gol fue una encontrada de Ida ayer, ¿vale? Para mí se lo encontró, se lo encontró y hasta está claro que el Málaga está en su campo, está con su gente, su afición, los 20 minutos, media hora, te está apretando, se encuentra un gol a balón parado, que lo que siempre hemos dicho, el gol a balón parado, Marcelino, él mismo lo sabe, lo está entrenando, pero siempre, 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 no me digas por qué, encajamos y siempre suelen ser esos goles los que nos pasan factura. Se lo encuentra y una vez que se lo encuentra, el Málaga va a hacer su partido intensidad, meter todos atrás a base de pelotazos a Idalle, a base de toque con Iturra y demás, y luego, como digo, el Valencia intenta romper esa defensa, pero con tanta gente que metieron, le fue muy, muy difícil y de ahí a lo que decís vosotros, que le faltaba intensidad, porque el Valencia, no nos olvidemos, también, aparte de que el Málaga se juega lo que es la permanencia de más, el Valencia se juega estar en Champions League, de ahí esa falta de intensidad. Efectivamente, además venía una jornada bastante propicia para que el Valencia pudiera sacar tres puntos, en teoría fáciles, en teoría, porque muestras un fútbol mejor que el del Málaga, o al menos tienes una mejor dinámica, coño, tienes 30 puntos más, en algo que se tiene que notar, no creo que sea coincidencia de que hace palma tres partidos ganando y de repente ha sacado 30 puntos, pero aún así se vio un equipo bastante desdibujado, un equipo que pese a entrenar las jugadas a balón parado, o supuestamente en paterna, el único gol que recibes es a balón parado, Nacho, una vez más. Bueno, supuestamente no, creo que las han entrenado. Sí, sí, además lo hemos visto porque hemos estado en paterna. Claro, aparte que no dudo de Marcelino y de que si hay algún punto débil lo va a trabajar como lo que más. Y él lo sabe. Pero es cierto que sí, que no está funcionando, que a lo mejor se está trabajando mal, que no se está llevando a cabo bien, que estamos teniendo mala suerte, que los defensas no están siendo contundentes en ese tipo de acciones. Sí. Pero estoy convencido de que el día que el señor Ezequiel Garay y Ezequiel Murillo formen pareja de centrales, Esto va a ser otra cosa. No se dejará la portería cero, estoy convencidísimo. No digo que Paulista sea un mal defensor, ni mucho menos, a mí me encanta, pero tiene unas carencias que los otros dos defensas no tienen. Rubén Bezo, en este caso, actuó en el lateral y es cierto que es un poco acondicionado, porque no es su posición, aunque tampoco lo hizo mal. ¿Tan mal está Montoya? Hombre, yo creo que lo hemos dicho aquí muchas veces. Probablemente me sorprende porque, no digo que sea el mejor momento de Montoya en el Valencia, porque ya vimos el año pasado que Montoya fue un gran jugador. Yo creo precisamente cuando mejor está, es cuando ha tomado la decisión de poner a Rubén Bezo. Eso iba a decir. Me parece totalmente erróneo el momento. Quizás no el cambio, pero me parece erróneo porque, personalmente, creo que los últimos partidos de Montoya tampoco vamos a poner listo muy alto. Han sido bastante mediocres. Realmente yo diría que es un premio para Rubén, por el gran trabajo que está haciendo. Quiero pensar que es eso. Porque Rubén Bezo tampoco sufrió excesivamente por su banda. Es cierto que el Málaga atacó, pero bueno, por ambas bandas. No vi tampoco que sufriera mucho Rubén Bezo, con lo cual no me pareció... Es cierto que Montoya te ofrece algo más ofensivamente. Este año no mucho, pero... No deja de ser su posición natural. Claro, claro. Entonces, eso. Pero bueno, lo que he dicho. Creo que ya que los dos centrales titulares grandes, fuertes y... Como son Garay y Murillo estén en el once, pues el equipo logrará dejar la portería a cero y esos centros laterales se evitarán mejor. Murillo, el colombiano, que volvía después de tres meses sin jugar. ¿Te sorprendió verlo de titular? Me sorprendió verlo y me sorprendió la chilena que intenta... A los diez minutos de encuentro, recién. Oye, yo recuerdo aquí una conversación el jueves anterior diciendo que Murillo podía ser titular. ¿Os acordáis que lo dijo? Sí, lo dijiste tú. Correcto. Lo dije yo, ¿qué dices? Correcto. Puntito verde a mi favor. Para mí Murillo, sin duda, partió flojo. Partió flojo. Pero creo que flojo de todo el equipo. Entonces tampoco hay que personalizar en lo concreto. Pero para haber estado tres meses sin actividad me pareció uno de los mejores del equipo. Yo, sinceramente, ¿recordáis alguna intervención de Neto? No, ninguna. Yo recuerdo el gol del Málaga, recuerdo el peligro del Málaga porque sí que es verdad que estaban muchas veces ahí... Bueno, hay un balón que salga entre las redes, ¿no? Sí, alguna. Que anulan y tal. Sí, pero así a bote pronto no podemos recordar. Es lo que he dicho, el Málaga realmente no exigió mucho la defensa del Valencia. Me refiero en cuanto a, a lo mejor, uno para uno, jugadas aisladas, no vi... Para mí, Murillo, tras haber vuelto, tras tres meses de lesión y sabiendo que no ha fallado en el gol porque la culpa del gol no es suya, hace un partido notable. Yo creo que este tío... Espectacular. Encima recibió un golpe de la semana pasada diferente a... Un sitio diferente al que estaba la lesión. Y ahí estaba el tío, ¿eh? Ahí estaba. Yo creo que muy bien. Volví al patrón. Volví al patrón del mal. El patrón del mal. ¿Qué te pareció? Buf, yo... A ver, no es que quiera meter salseo, ¿vale? Pero... Pero sí, pero... A ver, para mí el mejor fue Guedes, sin duda. O sea, ojos cerrados. Guedes es el que en la delantera, por lo menos, te ofreció algo en la primera parte, ya que luego Rodrigo y Zaza fueron imprescindibles en los cambios. Y luego, lo que te digo, Murillo que diga, a mí, sinceramente, no me gustó. Y Daye lo parecía a Gokba. O sea, no me digas por qué, pero parecía... Pero nos viene pasando, ¿eh? De todas formas. Sí, que con jugador alto, lo tenemos que ver, nos pasó con Jorge Morina. Parecía Jorge Morina, aquí parecía Ibrahimovic. Es que es eso. Es que nos toreaba la defensa y es un tío de treinta y pico tacos. Y Daye, y Daye, de repente, Murillo, que lo hace muy bien y demás, las marcas han fallado bastante. Está claro que viene de una lesión, está claro que viene de no jugar, de no tener minutos y demás. Lo tienes que poner para que se coja, pero, sinceramente, y Daye en todo momento le ganó la partida. La prueba está en el gol. En el gol también a decir que el gol de Daye se lo encuentra, pero como el que más. O sea, él ni de coña quiere hacer eso y se lo encuentra. Ni queriendo. Ni queriendo. No lo ha visto ni en el FIFA. No lo ha visto, exacto. No lo ha visto ni en el FIFA. Y es lo que digo, el gol, pues, sinceramente, se lo encuentra y luego el Valencia ha condicionado con ese gol. Ya es cuando la intensidad del partido viene condicionado al gol. El Valencia arriba bien, pero lo único que aportaba para mi forma de ver, Guedes. Guedes en la banda para mí fue descomunal. Bueno, yo creo que en el apartado ofensivo, perdón, Cristian, que ibas a decir, Guedes probablemente sí que es el más incisivo, pero en el cómputo general yo creo que todos estaremos de acuerdo, no sé si tú también, Juanma, en que Francisco Paco Coquelín fue el absoluto jugador del Valencia. Llegó al mejor del partido. No solo por el gol, lo digo en serio, no solo por el gol. Sin duda el mejor del partido. Qué espectáculo de mediocentro defensivo tenemos. Cualquiera diría que este tío tiene que ser suplente de Condovia. El premio fue el gol, el premio fue el gol. Desde que ha venido. Porque desde luego el partidazo es brutal. No por el partido simplemente de ayer, sino por todo el trabajo que está haciendo desde que llegó y yo recuerdo que nada más llegar fue titular contra el Depor ya, ya hizo un gran partido. Quizá le pongo un pero, que fue el partido de Las Palmas en el que el Valencia prácticamente todo el equipo no estuvo bien. Pero a partir de ahí Francisco Quelín está exhibiendo un nivel espectacular y la verdad que dejando a la Guedes a un lado que estuvo un poquito desaparecido en el sentido de lo que tú has dicho al principio. Que el Málaga montó una telaraña defensiva impenetrable y que solo con el cambio de Rodrigo Izaza eso se logró pasar. Entonces Guedes estuvo un poco intermitente siempre creando peligro obviamente el que más. Pero para mí Quelín el mejor del Valencia de largo. Es más, quiero ir desde aquí felicitar a mi amigo Kike que es el que me dijo esta frase. La frase fue la siguiente el gol como dice Cristian de Corner fue lo que el merecimiento de todo el trabajo que viene haciendo Coquelin y la frase fue la siguiente entró entró dentro del área del Málaga tal zorro entró en un gallinero a marcar el gol. Cierto, cierto. A deparejaros a todos. Eso fue la puntillita. Qué buena, la verdad es que sí. Fue el premio fue el premio al grandísimo trabajo que llevaba haciendo durante todo el partido. Algo que no supongo no sorprendió a nadie fue los cambios de Marcelino. El Valencia fue otro cuando sacó a su pareja titular podríamos decirlo así porque al final es lo que se demuestra en el campo porque lo decía Marcelino pero también porque es lo que se demuestra. El Valencia fue otro cuando sacó a Zaza y sacó a Rodrigo. Ahí empezaron a venir los goles. Sí, es un análisis que he estado haciendo yo también por lo que he visto cuando no ha estado Rodrigo y cuando ha estado Vieto. Podríamos decir que en el Valencia hay dos parejas de delanteros. Están los delanteros puros que son Zaza y Mina ¿estamos de acuerdo? Sí, los nueve. Y luego están los segundos puntas enganches que son Rodrigo y Vieto. Dos jugadores que en lo que es el juego asociativo tienen más calidad que enlazan mejor con las bandas con el centro del campo que giran que vienen a recibir un poquito más dinámicos Rodrigo y Vieto y para mí Luciano Vieto no está cumpliendo esa función. Estamos viendo un jugador muy pasivo muy apático no me está gustando mucho la verdad es que tiene que despertar si quiere por lo menos inquietar a esa delantera La han bautizado Luciano Vieto Es pronto Es pronto Ya empiezan los haters A lo que voy quiero remarcar la importancia de Rodrigo en este Valencia es un jugador que es el nexo de unión entre el centro del campo y el ataque del Valencia Si Rodrigo Moreno no está muy pocas veces el Valencia va a lograr entrelazar una jugada entre el medio del campo y la delantera Cuando Rodrigo y Gonzalo Guedes combinan da por seguro que va a haber ocasión de gol a favor del Valencia Lo vimos en el segundo gol en el del penalti en el que Gonzalo Guedes filtra un pase que está al alcance de muy pocos porque eso creo que no se valoró mucho pero fue un pase descomunal y Rodrigo controla y cae en el área para provocar el penalti No deja de ser trabajo sin balón Ofrecerte ofensivamente para hacer un trabajo sin balón Cosa que Luciano Vieto perdón Voy a llamarle quieto por Dios Luego meterá 3 y me caerá a mí la del pulpo No lo hace Yo no lo vi durante el partido Yo vi que realmente Luciano se luce nunca mejor dicho cuando tiene balón cuando sin balón es un jugador pasivo es un jugador que no se ofrece es un jugador que no se desmarca es un jugador que no baja Rodrigo es todo lo contrario es un tipo que baja al centro del campo que recibe de espaldas que le intenta dar Entonces todo lo que no sea perder el balón ¿Sabes qué pasa? Evidentemente no deja de ser fabricar una jugada ofensiva No es solamente te la doy al pie y ya búscate la vida Creo que en eso Luciano Vieto está bastante equivocado Uf Yo lo que veo que son los dos jugadores iguales Rodrigo y Vieto Parecidos Iguales parecidos Y alguna variante Pero valoramos el trabajo en sí Exacto Claro Rodrigo Al estar aquí en Valencia pues ya como que se ha aclimatado ya sabe cómo va la cosa y demás Vieto le faltan esos partidos para cogerse pero la función es la misma Tú no vas a ver a Rodrigo y a Vieto los dos de titular siendo que son dos jugadores para la misma función A ver Yo no descarto eso porque para mí no son incompatibles Es más no se ha probado No son incompatibles Yo creo que sí que se puede jugar perfectamente con dos delanteros puros Sí que podríamos poner a Mina y a Zaza Yo creo que dentro de lo que cabe ya te tiene que salir el partido o no para que se entiendan o no se dejen de entender Vimos en varias ocasiones partidos de Rodrigo y Mina juntos que se podría decir que son un segundo punta y un delantero Sí Y no ha salido bien tampoco la cosa Es decir Realmente son variantes distintas Es normal lo más normal y lo mejor es que juegue uno de cada Y que si pueden ser Rodrigo y Zaza mejor ¿Cómo ha funcionado toda la vida Marcelino? Ya sea el caso de Zikic y Muniti Ya sea el caso de Zaza Rodrigo Yo abierto Ya no es moverse ¿Vale? Porque moverse saben todos Yo puedo coger y decir hoy estoy activo y quiero hacer un gran partido voy a moverme Pero no es moverse simplemente es moverse con inteligencia Y Rodrigo ha mejorado muchísimo eso En eso Es algo que en un futuro probablemente lo veamos con Ferran Torres que es lo que está intentando Marcelino Sí Yo escuché decir que Ferran Torres está intentando hacer digo Marcelino está intentando hacer de Ferran un jugador muy parecido a Rodrigo Son diferentes totalmente diferentes pero esas variantes se las va a introducir Marcelino Qué rápido lo ha hecho con Rodrigo Y cómo puede resultar si lo hace con Ferran que tiene mucho margen de mejora Para mí Vieto puede esforzarse y moverse lo que le dé la gana pero si no lo hace inteligentemente nunca va a servir Nunca va a servir para nada Estamos al final de la calle por supuesto pero yo voy un poco más allá ¿No lo hace porque no sabe? ¿O porque no puede? A ver que no puede déjame dudarlo No me voy a a ver no quiero Cuando digo no puede me refiero evidentemente no es que no pueda porque este cojo iba de comuletas No me refiero a no puede porque no es un jugador como Rodrigo a pesar de que es del perfil No es lo mismo es el perfil pero no es lo mismo pero a ver un tío que ha demostrado que ha demostrado que puede estar en este Valencia yo creo que es capaz de todo porque Vieto ha demostrado que puede jugar en la Liga Española no quiero decir ni remarcar que vivamos de los 20 goles que más con el Villarreal Ni de Hatri que metió Mestalla por supuesto Tampoco pero es cierto que si Vieto consiguió hacerlo es porque es capaz yo creo que un jugador cuando demuestra algo es capaz de volver a repetirlo siempre y cuando esto vaya bien y la actitud la tenga estoy viendo un poco de falta de actitud por su parte es pronto también está en teoría con el entrenador que le dio el salto que le hizo dar el salto con lo cual yo creo que es cuestión de tiempo no todos nos van a funcionar entonces veremos si lo de Vieto es una mala racha o si realmente el jugador no da para más eso es a lo que voy o no quiere dar para más no lo sabemos eso es a lo que voy llegaba el empate del Valencia y él cambiaba la película de manera radical el Valencia sin merecerlo empataba el partido veíamos un punto como bueno y sobre todo marcaba el que estaba siendo el mejor del equipo Francesco Klen sí el empate lo hizo Klen de córner y bueno a partir de ahí el equipo pues con los cambios y el haber empatado el partido no tardó nada en hacer el segundo gol yo creo que fue un golpe de moral para el equipo que como tú has dicho haciendo un partido muy malo se vio recompensado de una forma bastante inmerecida yo creo que todo el mundo lo vimos hay que ser crítico en ese sentido yo creo que Marcelino es consciente de ello no tengo ninguna duda y a partir de ahí cambiar cosas que el equipo empiece a jugar como realmente sabe estoy convencidísimo de que el próximo domingo contra la Real Sociedad en Mestalla el Valencia va a responder porque estará Rodrigo entre otras cosas porque jugamos en Mestalla entre otras cosas y bueno porque verdaderamente esperemos que se prepare el partido la versión del Valencia que se prepare el partido esta semana no dudo de que el Valencia ya preparara el partido de Málaga yo tampoco pero que no lo supo leer también hay que entender que no siempre ya lo que yo he dicho al principio yo creo que no siempre es muy complicado prácticamente imposible responder siempre y la intensidad sea la misma siempre es muy complicado y muy difícil ningún equipo de primera lo hace incluso hemos visto al Barça yo el Barça el otro día lo vi contra el Ibar y bajo mi punto de vista no merece ganar el Barça ha ganado muchos partidos sin merecerlo no hace un juego brillante simplemente gana porque la inercia de ser el equipo que bueno que va en una buena dinámica y que entiende la idea del juego de su entrenador en el Valencia pasa algo parecido no con tanta contundencia pero sí que pasa algo parecido el otro día el otro día por ejemplo el Barça te gana por Messi y Suárez ya está olvídate algún busque Rakitic y tal pero que me refiero que los que marcan el antes y el después Messi y Suárez sin Messi yo te digo que el Barça el otro día hubiera pasado eso te lo digo también comentar y perdona que te interrumpa por lo que estabas comentando del empate punto de inflexión porque no es la primera vez que nos pasa y varias veces nos ha pasado y nos ha beneficiado que esto también igual que cuando son penaltis o cuando son tal hablamos también yo por lo menos quiero hablar de yo lo iba a comentar ahora pues justo te lo quito al Málaga le han unado un gol en el que los malagueños están indignadísimos malagueños malaguistas un gol supuestamente bastante claro un gol en el que no hay ninguna falta procedida pero en directo a mí personalmente no me lo parecía en repetición me parece una falta clara Nacho yo la repetición la he visto desde una cámara en la que no puedo apreciar si es falta o no porque es complicado me refiero a las imágenes que luego la imagen tengo una imagen porque al Valencia no le ponen la típica pantallita esta de que luego lo doblan aparece en 3D la versión del jugador como no juegues contra el Madrid contra el Cristóbal no aparece lo cierto es que yo tengo una de las imágenes en las que se ve como el Nesidi salta y pone una mano en el rostro de Paulista y otra mano en el rostro de Murillo si no me equivoco se apoya es decir se apoyan los dos no me digáis que no porque en directo a los malagueistas decirles que lo siento que probablemente eso haya sido un punto de inflexión que probablemente ellos creyeran que sí que era gol y que no era falta pero la realidad es otra entonces mirad las cosas bien porque igual que la semana pasada contra el Levante nos favorecieron y se equivocaron esta semana no ha sido así entonces no echen más leña al fuego lo pido por favor evidentemente esto se dice y se hace porque el Malaga está donde está evidentemente pero la realidad es que cuando ves al jugador 5 metros antes con las manos así le faltaba la capucha de Casper para ir así en plan asustando a alguien entonces claro luego ves la imagen y efectivamente Rubén Bezo sale despedido no porque se choque contra cuerpos sino porque realmente se apoya con las manos es falta el problema de todo esto es ¿cómo viene esa falta? pues cuando el Malaga está más o menos bien podría ser una falta con el 2 a 0 el partido ya finiquitado y 3 puntos para el Malaga ¿qué falta le hacen, Juanma? pues sí yo lo que he dicho antes no quería meter salseo pero ya ha salido la cosa yo es que no sé si es que tengo las gafas más graduadas he visto 20 repeticiones he visto 50 ¿me cambiará su opinión? la foto corre por Twitter lo que pasa es que tú no tienes Twitter no tengo Twitter no lo utilizas no lo uso eso es diferente pero yo creo que las gafas están más graduadas o algo pasa tengo que ir al oculista pero yo sinceramente y lo siento lo siento mucho pero yo creo que no es falta y ese gol tenía que haber subido sinceramente yo mi humilde opinión cada uno tiene su opinión y este es el el Juanma optimista si fuera el pesimista ya para que te quieres contar pues eso es la penalti a vez o no directamente es una falta con el Castillo luego te enseñamos la imagen Juanma y si no esta noche lo verás grande programa no te preocupes es verdad que el Malaga se ponía 2 a 0 es verdad que prácticamente contaba con los 3 puntos pero el gol no debió subir al marcador y no subió el Valencia marcaba de penalti Dani Parejo en el minuto 85 teniéndonos a todos de rodillas rezando a la televisión para poder llevarnos 3 puntos que sin merecerlo seamos realistas nos viene muy bien cierto y atención con este dato ¿sabes quién es el equipo de la primera división española de la temporada 2018 2017-2018 que más penaltis le han pitado a favor? no será el Valencia es el Valencia madre mía 7 penaltis nos han pitado a favor tenemos el récord en penaltis en contra y tenemos el récord de este año a favor la lógica y goles anulados y goles anulados tengamos también y no solo eso que lo mejor de todo es que de los 7 penaltis que nos han pitado hemos convertido de los 7 de ellos Dani Parejo ha lanzado 5 y los 5 los ha metido ya él estaba cagado son datos ya él estaba cagadísimo yo 1-1 penalti a favor del Málaga Dani Parejo no estaba haciendo un buen partido las cosas como son no lo estaba haciendo una cosa no quita la otra pero sí que verá que dice si tiene que fallar algún penalti Dani Parejo yo pienso que sería este porque psicológicamente no estaba bien no estaba dando un partido no estaba haciendo un partido excelente era el típico que sí que luego al final lo deja de ser un penalti lo más normal es que lo marques antes que lo falles pero a mí me olía a mal rollo Juanma como dice minuto 85 con el 1-1 después de lo que ha pasado remontando el partido siendo el Valencia y con un muy un partido pues ahí uff ahí irregular ¿no? por decir una palabra luego llega te pitan un penalti Marcelino ya estaba en el banquillo celebrándolo como si fuera la final de la Champions y aún te quedaba pues ejecutarlo pues es lo que dices mucha mucha presión y como bien dice Cristian yo por ejemplo estaba muy muy acojonado por decir una una palabra y nada y tuvimos mucha suerte en que lo transformó así que desde aquí muy contento por el gol sí desde luego desde luego la verdad es que si al final es un gol que nos ha dado tres puntos no sin sufrir porque la última jugada del partido Roberto Portero de Málaga está a punto de marcar un gol que esto sí que ya sería la que abáramos si nos marca Roberto y la estatua de Neto también hay que decirlo Neto se quedó parado dijo bueno ya sabía que iba fuera Cristian no sé si sí vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí ojo eh ojo en definitiva la primera victoria de la Valencia fuera de casa en este 2018 46 puntos conseguimos sacarle dos puntos más al Villarreal que empató su partido ante el Español por un gol a uno uno a uno vaya que permitidme que me salga de León pero vaya gol mete granero de falta espectacular vaya chosco y gracias porque la última jugada del partido un balón era el larguero una estirada a Senjo luego el otro que no llega bueno 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 la Villarreal pues eso salió salió la cheverudeta pero también tuvo suerte el Madrid por cierto pero bueno aquí no vamos a dedicarle ni un minuto a esto eso es 46 puntos próxima jornada en casa domingo frente a la Real Sociedad seis y media de la tarde buen horario yo creo que horario propicio para que el Valencia en Mestalla delante de su gente una vez más vuelva a desplegar su mejor fútbol esperemos que esto pues vuelva y bueno que ganemos con contundencia la Real sinceramente no está muy bien tiene competición europea de por medio si no me equivoco juega la vuelta de 16 sábados de final de la UEFA contra el Salzburgo y viene con un 2-2 en la Noeta así que tienen que viajar a Austria viaje largo aunque luego el partido es el domingo pues tienes viernes y sábado para preparar pero también viendo la dinámica del conjunto vasco que viene de ganar el Levante 3-0 el Levante pues yo creo que el Valencia ganará esperemos esperemos y ahora ya para afrontar la recta final del programa vamos a hacer una pequeña pausa nuestro querido bar restaurante No Jumar y enseguida hablaremos de las categorías del Valencia el Valencia femenino y el Valencia Mestalla hay un lugar donde la calidad y el buen precio van de la mano en el restaurante No Jumar encontrarás todo lo que necesitas para comer como un verdadero rey donde el menú diario de 8 euros te incluye también la bebida y el postre las cenas para grupos las podrás encontrar desde tan solo 13 euros por persona durante la cena también tendrás bebida ilimitada además tienen un menú preparado especial para ti si vienes por parte de Mundo Mestalla infórmate y reserva en el teléfono 96-348-45-94 podrás encontrarnos en Carrer del Poeta Iranzo Simón número 3 Valencia Capital Restaurante No Jumar donde la calidad y el precio están a todo alcance Pues ya estamos aquí de vuelta para afrontar la recta final del programa vamos a hablar del Valencia Mestalla oye chicos ¿qué pasa si el Valencia Mestalla no empata? Que gana Pues ganó 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 en los minutos de descuento un gol de cabeza de Fran Navarro el minuto 90 que dio la victoria del Valencia Mestalla frente a Yagostera un puchades la verdad bastante entregado lo primero que puso ahí el bueno puso todo el salseo fue la curva que acudió normalmente no acude ese tipo de partidos pero si estuvo la curva Nacho si hubo un sector diferenciado de la curva allí animando al equipo yo creo que eso vino muy bien y en el momento del gol del Valencia pues van a celebrarlo allí y la verdad que buena victoria del equipo de Miguel Grau que bueno que sí que lleva muchos empates y tres victorias pero no lleva ninguna derrota son 12 partidos importantes son números de de crack de entrenador crack yo creo que que poco a poco el equipo ya se va despegando un poco de esos empates y bueno va a mirar hacia arriba a 6 puntos el playoff no es el objetivo pero pero está ahí ¿por qué no? ¿por qué no soñar? subir a segunda división el equipo filial supondría un ingreso bastante alto yo creo que tampoco vendría mal vamos a empezar a mirarlo así porque yo me he pasado toda la temporada diciendo que el objetivo no es pero joder si se presenta tampoco vamos a decirle que no hombre por supuesto lo cogeremos con todas con todas las de la ley eso es el Valencia-Mestalla que pese al corto resultado fue superior al de Agostera sí fue superior el de Agostera va por detrás de la clasificación es un equipo que que bueno que es muy irregular que consigue puntos sacando poco a poco pero tampoco tiene nada del otro mundo y aunque hace unos años estaba en segunda división pues ha bajado bastante y no está al mismo nivel gran partido del Valencia-Mestalla siempre sabiendo manejar los tiempos sin duda hay un cambio que lo cambia todo es el de Kang Il-Li una vez entra en el minuto 81 el coreano el partido cambia el Valencia le mete una marcha más al partido estando en casa con la curva nor con la afición animando se lanza de cabeza por el partido y lo consigue asistencia del coreano y gol de Fran Toro de Fran Navarro que viéndose un poco relegado a la posición de suplente que la había quitado Miguel Merentiel tras su gol la semana anterior si no me equivoco salía en la segunda parte y marcaba gol yo creo que buena respuesta del delantero y nada como ya he dicho 35 puntos novenos en la clasificación a 6 del a 6 de los playoff a 8 del descenso y con una nota positiva que lo veníamos diciendo estos días Fran Villarba fue titular en detrimento de éxito y lo hizo bastante bien me gustó mucho el mago del cabañal le falta a lo mejor algún gol para coger confianza pero estamos viendo que se mostró otra actitud eso es me está gustando un poquito más yo creo que está viniendo bien la titularidad y ojalá es momento de mostrar es momento de mostrar y lo que ya he dicho le hace falta algún que otro gol algún que otro golito para subirle la moral al chaval porque yo creo que viendo el trabajo que en teoría está empezando a hacer ahora y la actitud ese cambio de actitud yo creo que un gol nunca viene mal y siempre sube la moral yo creo que sería importante para él es verdad hablábamos la semana pasada de que el Valencia-Mestalla si no empata gana minuto 90 ya todos mirando ahí la X otra vez dicen madre mía pero que es esto que maldición es esta y llega Fran Navarro cabezazo y golazo si fue un auténtico golazo sobre todo a destacar y como bien ha dicho ha dicho Nacho el pase el pase y el punto de inflexión es cuando sale Kanguildi este chaval está demostrando no es coincidencia que se hable tanto de él no es ni mucho menos coincidencia ya digo que este chaval está demostrando que a pasos agigantados están pues dando muy buen juego y aportando mucho mucho al equipo entonces el Valencia a un gran pase de Kanguildi nuestro nuestro delantero pues hizo hizo este gol y pues como muchos decimos nos dio esa alegría ya que pues un empate ya fue iba a decir una expresión vale pero me la caí empate ya repite como el ajo aceite repite como como el ajo aceite pero como decimos la victoria fue merecida el Valencia mereció mereció ganar y el punto de inflexión para mí fue Kanguildi sin duda aprovechamos por cierto en el día de hoy para felicitar al coreano su cumpleaños 17 añitos tiene el chaval ya te queda menos para carne conducir Kanguildi si no nos adelantemos por favor déjalo estar que a lo mejor tiene hasta mejor coche que tú a pesar de que no probablemente que luego pasará lo de Vanega y esas cosas de momento que le llevan a entrenar que ya va bien bueno pues eso 17 añitos del jugador coreano yo creo que que bueno que todo el mundo ya empieza a conocerlo quien no lo conocía pues ahora va a empezar a conocerlo y todo apunta también por las palabras de Marcelino durante la semana pasada en rueda de prensa que que en pretemporada no descartaría yo que que el Valencia va a hacer todo lo posible para que sea un crack sí y yo creo que es que Marcelino queda dicho ha coincidido ha coincidido Marcelino con con Carlos Soler con Tony Lato con Ferran Torres ha coincidido con la mayor hemos tenido suerte en ese aspecto porque nos ha tocado un entrenador que explota a mil maravillas lo que es la cantera y con jugadores que afortunadamente son van para cracks no sé si todos llegaran a serlo pero seguramente pero quédate pero quédate con el comentario de Marcelino el club tiene muchas esperanzas expositadas en él tiene cualidades y vamos a hacer todo lo posible para que triunfe sí pero sobre todo un mensaje claro es un mensaje directo a chaval te lo estás currando tienes cualidades voy a contar contigo pero claro contundente también cuando cuando se refiere que hay que pegar un poco el freno hay que poner un poco el freno por supuesto al igual que lo dijo con Ferran lo está diciendo con Kangin tranquilos por favor no os metáis presión al chaval sobre todo el periodismo lo que es el medio el medio nacional y por favor que quede un poquito de calma que el chaval tiene 17 añitos recién cumplidos y que tiene que ir paso a paso no va a empezar ya a jugar con el Valencia es decir frenemos un poco porque es un grandísimo jugador pero hay que marcar las pautas para que para que el desarrollo del jugador sea el correcto no nos viene bien correr no nos viene nada bien ni al propio jugador ni al equipo con lo cual estaremos alerta nosotros que somos muy de la cantera seguiremos los pasos del coreano y lo he dicho muchas felicidades que cumplan muchos más y sobre todo con la camiseta del Valencia que seguro entonces será un orgullo para todos bueno partido la semana que viene contra el Alcoyano ya comentaremos la previa del próximo jueves pero es domingo a las 5 en el Collao el campo del Alcoyano lo digo para la gente que quiere ir a verlo que vaya sabiendo ya que el domingo a las 5 se juega no es un desplazamiento muy largo así que Alicante pues está muy bien está muy bien así que nada apoyar al Valencia Mestalla y ya sabemos que si nos gana empata cae un empate cae un empate esperemos se da por bueno si es fuera de casa y vamos con nuestras chicas del femenino que perdieron su partido el sábado a la una del mediodía en Majadahonda por un gol a cero un resultado corto pero a pesar de eso fue una derrota el primero que salió defensivamente Jesús Oliva Nacho si el Valencia planteó un partido pues bueno realmente yo si hubiera sido entrenador probablemente hubiera hecho lo mismo enfrente tenías al líder de la liga Iberdrola que bueno hasta ese momento no lo era porque el Barça estaba por delante pero ahora si que lo es y bueno el planteamiento para mi fue el correcto equipo encerrado atrás también saliendo a la contra un poco Maripaz probablemente muy sola yo creo que la inclusión de Nadia Karpova desde el minuto 1 podría haber sido buena en el once titular habría ayudado bastante porque cuando salió la rusa vimos que el Valencia mejoró un poco en la parcela ofensiva y si que es cierto que bueno que el Atlético tampoco propuso mucho pero que una generalidad de Sonia Bermúdez que es probablemente top 5 de la liga pues nos sorprendió y esa vaselina puso en ventaja al Atlético de Madrid jugador raza jugador raza no nos cansaremos de decirlo que cuando te enfrentas contra esta chica si no me equivoco en la pasada Eurocopa no fue convocada y fue totalmente una sorpresa para todos porque es una jugadora que anularla es complicadísimo el año pasado fue la pichichi de la liga y este año lleva ya 10 dianas es la máxima goleadora del Atlético de Madrid femenino y bueno qué decir Nacho la pregunta es clara nos faltó creérnoslo que podíamos ganar el Atlético de Madrid porque yo tengo la sensación de que sí yo creo que salimos con tanto respeto a decir madre mía no que diéramos el partido por perdido pero sí decir es un partido muy difícil con que nos metan pocos vale nos faltó un poco más de ambición creérnoslo tener oportunidades la ambición es muy buena y la fe y la creencia también pero siempre con cabeza no te puedes ir al ataque como si nada tienes que tener un planteamiento el planteamiento no era irse al ataque entonces el equipo salía salía a jugar a la ciudad de Portilla de Aguanda con una idea de juego que era salir al contraataque y ahí Mario Paz estaba muy sola como he dicho tampoco Marianela que supo conectar por ejemplo con ella ni nuestra banda izquierda tampoco yo creo que al final el Valencia femenino en estos partidos el planteamiento es el correcto y que ya digo para mí un apoyo ahí arriba para Mario Paz habría sido pues un poquito más positivo y nos podría haber dado algo pero sí que es cierto que yendo al ataque siempre hay que ir con cabeza y que sí que el equipo podría haber planteado el partido de otra forma pero siempre con inteligencia porque es que el rival es muy activado si es que si lo planteas de otra forma quizás incluso te cae un carro es que es eso es que es eso a lo que me refiero bueno nuestras chicas quintas adelantadas por el Betis que ganó esta jornada y aprovecharon el pinchazo de este Valencia femenino para bajar una posición ahora sí estamos en la lucha seguimos próxima parada en el Puchades en casa frente al Barça no va a ser un partido fácil del más complicado sin duda de los que quedan de la temporada pero por qué no en casa puede pasar cualquier cosa Nacho sí equipo tenemos miembros tenemos además el Barça viene una mala dinámica de perder de perder sí sí viene de perder contra el Atleti Club de Bilbao que bueno no nos viene bien esa victoria del conjunto vasco porque amplía la ventaja con nosotros pero bueno yo creo que están el Atlético de Madrid y el Barça pasando una mala racha viniendo a ser lo que es costumbre que son dos equipos que dominan absolutamente cada uno de los partidos de la liga llevan unas jornadas empatando perdiendo cosas raras pero bueno que al final el fútbol sabemos que es capaz de cualquier cosa y nos sorprende jornada a jornada entonces yo creo que el Valencia puede ser capaz de aprovechar ese mal momento del Barça que viene de perder que no tiene las cosas muy claras y aún teniendo a Leic Mertens que es el balón de oro femenino pues no está saliendo resolver los últimos partidos el Atlético de Madrid adelanta la clasificación y como ya he dicho eso puede ser bueno para que el Valencia femenino aproveche esos últimos tropezos del Barça entrará gratuita en el Puchades así que hay que estar con las chicas hay que ver un partidazo hay que crear el ambiente lo más hostil posible y cruzar los dedos para que nos haga un buen partido eso por lo que respecta al femenino vuelve Paula Nicard vuelve Carol vuelve Andrea Esteban jugadoras que estaban importantísimas para Valencia femenino que están lesionadas sí sobre todo las dos primeras yo creo que Carol Férez es innegociable el timón de este Valencia femenino ahí en el centro Paula Nicard quizá ahora con la llegada de Mandy Van de Berge con la más que titularidad de Iván Andrés lo va a tener un poquito más complicado para entrar pero bueno poco a poco también cumpliendo plazos es cierto que han vuelto pero no hay que correr prisas porque no las hay y porque tenemos un once bastante bueno y su frente es que lo vienen haciendo bien yo creo que poco a poco que irán entrando y serán importantes sobre todo las dos primeras como ya he dicho recuperamos efectivos para todo lo que es un partidazo con lo cual pues esperemos que salga un buen partido y que tengan un protagonismo pues eso las grandísimas jugadoras que recuperamos efectivos y que efectivos madre mía que plantilla tiene este Valencia femenino y vamos con el Valencia femenino B que ganaba su partido esta vez fuera de casa frente al Minerva por 1-8 borrachera de goles 3 goles hat-trick de la torrentina María Ortiz 2 de Laura 1 de Nieto 1 de Peque y otro de Medina 1-8 madre mía escándalo escandaloso eso es lo que respecta al femenino B y luego tenemos el femenino C que también jugó fuera de casa esta vez frente al Plaza Ángel empate empate a 1 el gol lo metió María Jo y nada una jornada más pendiente del femenino B del C del femenino primer equipo de todo lo que surja pero madre mía ese resultado de 1-8 una auténtica pasada y por supuesto felicitamos a María Ortiz por ese hat-trick que después de tanto tiempo que ha estado lesionada volver ahora a jugar tres partidos con estas sensaciones y marcando hat-trick pues seguro que le le llena le llena muchísimo así que todo el ánimo del mundo a nuestro femenino y sin más recordarle a nuestros seguidores que pueden seguir ya desde la semana pasada los programas a través de nuestras redes sociales nuestro Instagram Mundo Mestalla nuestro Twitter también en nuestra página de Facebook en directo online pueden seguir los programas a través de nuestras redes ya estamos todos conectadísimos con lo cual os recomendamos seguirnos en todas las redes sociales y enteraros de toda la actualidad de Valencia volvemos el viernes con más información recordamos de nueva 10 en ftvvalencia.es en ftvcanal de la T TDT y en nuestras redes sociales Instagram Facebook y Twitter un saludo para todos muy buenas noches y amo en Valencia de la T de la T ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!